¿Eres el tipo de persona que nunca se queda quieta y se mete en problemas todo el tiempo? Mira nuestro video y aprende cómo salirte con la tuya. A mi hermano y a mí nos encanta jugar. Siempre nos divertimos juntos. Tomarnos selfies es nuestra actividad favorita. Pero no servirá tener un palo de selfies. Y ella es nuestra mamá. No creo que nos perdone por lo que le hicimos al jardín. ¡Oh, hicieron un desastre de nuevo! Y ahora se están escondiendo. Los encontraré pase lo que pase. Debemos escondernos en un lugar realmente inesperado. Simplemente no llames la atención. Creí haber visto algo. No, solo lo imaginé. El refrigerador es inesperado, pero ¿no durarás mucho allí? Parece que nuestra madre se está tomando esto muy en serio. ¡Hola, policía! Tengo una emergencia. Vengan rápido y envíen refuerzos. ¡Uf, eso es malo! Usó las armas grandes. Pero si los enviamos en el camino equivocado, podemos ganar algo de tiempo. ¡Sígueme! Por aquí. Seguiré su olor. Los estoy rastreando. Están cerca. ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Yom, yom, yom! Un buen disfraz es el 80% de la batalla. Pero las distracciones también ayudan. Esto se ve tan bien. Solo tomaré una pieza. ¡Oh! ¿Estás bromeando? La cinta puede arreglar y sostener cualquier cosa. Incluso un ser humano completo. Ella definitivamente no me verá aquí. Realmente creo que hay alguien aquí. Eso es extraño. Y este es un movimiento clásico. ¿Quién se molestaría en buscar en el armario? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Qué gran descubrimiento! No está mal. No está mal. ¡Oh! Oye, mamá, eso no es justo. Claro, la ropa de papá no es mágica. Pero podría ser una capa mágica. Dos en uno. Vamos. Oye, ¿hay alguien allí? ¡Oh, no! Oye, mi esposo tiene trabajo que hacer. ¡Oh, no! ¡Mi esposo tiene trabajo que hacer! Espero que regrese para la cena. ¡Oh, gran idea! ¡Un GPS! ¿Por qué no lo pensé antes? Calculará la ubicación de los fugitivos y los encontraré rápido Creo que nos van a descubrir Por aquí... ¡Casi! ¿Qué? ¿Un gato? ¡Increíble! ¡Ja! ¿Te engañé? ¿Sigues escondido detrás de la cortina? Lleva las cosas al siguiente nivel Esconderse en el césped es una buena idea Pero necesita mejoras No encontrarás un mejor escondite La basura no es solo un lugar para esconderse También es ideal para la vigilancia secreta Oh, también podría tirar un poco de basura Una cáscara de plátano Una botella vacía Y algunas cosas que no necesito Creo que eso es todo ¡Mucho mejor! ¡Mamá, tu bolso es enorme! Me pregunto si podría esconderme dentro ¿Volverse invisible? ¡Todo es posible! Sonríe y saluda Una pequeña charla cortés Y casi estamos allí Creo que no sospecha nada Creo que necesito empezar a ir al gimnasio Cuidado, es pesado Lo tengo, gracias No recuerdo haber pedido tantas cosas Pero para ser honesta Las compras en línea son mi debilidad ¡Uy, tan elegante! Creo que estamos a salvo El objetivo está distraído Eso no fue tan fácil como pensé Siempre supe que me veía bien en rosa Mantén la calma y cómprate un bolso nuevo Este periódico es tan aburrido Ni siquiera tiene el horóscopo Uh, pero eso es interesante Y es justo lo que necesito Tengo un trabajo para detectives de verdad Eres mi última esperanza Desafío aceptado Estamos en el caso Este es un disfraz de nivel experto La situación es grave Y requerirá mucha inversión ¡Ja! ¡Elemental! Todas las pistas apuntan al hecho de que El jarrón se cayó solo ¿Solo? Al fin llegamos al final feliz Mamá les creyó a los detectives Y ya no está enojada Y papá le compró un jarrón nuevo Nos estamos divirtiendo y jugando como antes Y se nos ocurrió algo nuevo Pero algo salió mal otra vez ¿Qué está pasando? ¿También voló solo hasta aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!